Que onda banda, no quería dejar pasar otro video sobre lo de la presión de aceite Este me lo mandó el día de hoy, o bueno, ya ayer Porque ya ahorita son como las 5 de la mañana, algo así Este, el compita de la CDMX del Phantom 94 Este, haciendo referencia A lo que marca el medidor del carro Fíjense bien, como están desfasados y como no marcan bien los putos medidores del coche Que ahí en el carro Bueno, les explico Cuando estos motores prenden La primera prendida, en frío Prenden en 60 de presión Vamos, esa vendría siendo como una presión absoluta De un 100% De lo que manejan normalmente Entonces Como ya lo he comentado Lo mínimo indispensable que debe de marcar Son 18 libras de presión Lo mínimo Para que tenga algo sano Y acelerado a 2500 revoluciones O más O hasta 6000 Lo mínimo son 40 libras de presión A ese carro A ese carro, ahorita les pego el video A ese carro Si le hubieran acelerado ahí Se sube la presión Hasta 60 ¿Por qué? Pues pues estás acelerando Estás haciendo que gire más la bomba Entonces claramente Va a subir más la presión Este Entonces fíjense Como su medidor físico Está marcando Alrededor de 18 libras Más o menos Tómese en cuenta Que cuando traía el 15W40 Se iba a cero la presión Pero ahí tiene 18 libras Y fíjense Como su medidor Está marcando Tres cuartos Si esos tres cuartos Fueran de adeberas Deberían de ser Alrededor de Alrededor de unas 35 40 libras Si es que Fuera de adeberas Esa presión Si fuera de acuerdo Con lo que marca La aguja Estamos de acuerdo Que si estuviera La mitad Tomando El 60 Que es la presión Absoluta Deberían de ser 30 libras Y no las está Marcando Entonces Trucha con eso Trucha con los Medidores de los Carros No marcan bien Ni los de aceite Ni los de Temperatura Del agua Todo lo demás Marca bien Sale Aplica para Spirit Shadow Phantom New Yorker LeBarón Todo lo que traiga Este motor Aplica para eso Así que No se afien De sus medidores Banda Chequen eso Y ahí les ve el video Que onda carnal Mira La prueba 18 libras Casi Entre 18 Y las 20 Ya calientón Ahorita acaba de Prenderse el ventilador Está bajando Y ahí la presión Del sensor El original Y ahí quedó Ya no se bajó Vengo de Llegando A mi casa Un buen tramo Yo creo Unos 30 kilómetros Por ahí así Sin pedo Unos 30 kilómetros Unos 30 kilómetros Unos 30 kilómetros